Bueno, le hemos visto siempre activa, haciendo actividades, conversando con la gente, recorriendo el país Y en los últimos días ha estado también movida la agenda política de quienes se identifican como parte de la oposición Al actual gobierno que lidera Nicolás Maduro ¿En dónde se ubica hoy en día 20 Venezuela en eso que ahora llaman las oposiciones? Bueno, yo creo que aquí hay una sola posición desde el punto de vista ético y espiritual Y es estar en contra de todo un sistema que nos ha hecho muchísimo daño a todos los venezolanos Y la realidad está aquí, es evidente, yo sé que mucha gente tiene miedo porque el régimen ha sido muy cruel En perseguir a quienes han defendido la justicia, la verdad, han defendido sus propiedades Han querido hablar con libertad Y entonces hoy en día hay gente que le da miedo, sí, de mantener una posición firme En el caso de 20 nosotros hace mucho tiempo cuando creamos nuestra organización Dijimos, mira, aquí las cosas son como son, hay que hablar con claridad, hay que ir por la calle del medio Y hay que, en muchos casos, abrir los ojos Este régimen que es socialista desde un punto de vista, digamos, de sus políticas Ha destruido todo, después de 23 años la evidencia está allí Cuando tú tienes más del 90% de la población de Venezuela en pobreza Mientras tienes un grupito viviendo con todo tipo de lujo y obscenidad Cuando tú tienes casi la cuarta parte del país, Dani, afuera, que ha huido, que ha sido expulsada Cuando tú ves la historia y yo he conversado con muchos venezolanos Que huyendo de este horror han vivido el infierno del tapón del Darién En la selva del Darién, venezolanas que han sido violadas, maltratadas, humilladas, heridas, golpeadas De todas formas, no solamente físicas, sino también emocional y espiritual Entonces tú te das cuenta que no se puede ser débil frente a este horror que hoy se vive Cuando estos niños no tienen acceso a una educación de calidad Cuando con los sueldos no alcanzan para nada Para nada, ni siquiera para una alimentación balanceada, adecuada Todo esto tiene que cambiar ¿Y qué es 20? Este es el cambio de verdad, el cambio real No el cambio de color, no el cambio de maquillaje o de palabras Sino el cambio de verdad Y eso incluye un cambio a nivel ético Yo no voy a ser tolerante con la corrupción de ninguno de los dos lados Ni con la mentira, aunque se disfraza o se vista de otro color Nosotros combatimos en el plano ético y en los valores El daño que este régimen le ha hecho al país Y el derecho a los venezolanos a tener un cambio profundo y de verdad Y vivir con justicia, con libertad y con nuestras familias Nuevamente reunificadas en este país Se plantea una posibilidad de lograr un cambio en la dirección del país En unas elecciones que además están establecidas en la Constitución Que son las elecciones presidenciales Uno de los reclamos de la población o de al menos alguna parte de la población Y algunas de las sugerencias de quienes se consideran expertos en la materia política y electoral Han insistido en que hace falta unidad Para poder, para que quienes se colocan en el lado contrario De quien gobierna Venezuela ahora puedan realmente tener opción de ganar Y en esa discusión de lograr unidad Ahora se plantean unas elecciones primarias ¿Vente Venezuela va a participar en esas elecciones? Depende, depende ¿De qué depende? De verdad Vamos por partes porque tu planteamiento es muy importante En primer lugar, en estos 23 años de oscuridad chavista Han habido más de 30 elecciones Yo les pregunto a los que no están escuchando ¿Su voto realmente ha elegido? ¿Ustedes se sienten que han podido votar con libertad? ¿Cómo se sienten los venezolanos que hoy están en zonas del país Controlados por grupos de la guerrilla, del narcotráfico, del contrabando No solamente de armas y de minerales Hasta de personas y de niños Porque eso es lo que está pasando en la Venezuela de hoy Lo que pasa es que mucha gente no se atreve a decirlo O en las zonas populares de las ciudades O en los barrios de Caracas Donde la gente se atreve con un centro de votación Y tiene instalado al lado del puesto de votación A un individuo con un arma grande y no como el vota O todo el mundo que sabe que es un registro electoral Totalmente apoyado por un CNE chavista Entonces el problema Se lo tratan de echar a la gente Ah, es que ustedes no están unidos No, no, no El problema es que ahí hay un organismo Que es parte del sistema Y lo peor es que tienen tanta plata Que no solamente se agarraron El que se vota chavista El CNE chavista Los medios de comunicación chavistas Punta de plata, punta de miedo Sino que también han ido corrompiendo Y quebrando a mucha gente Que se disfraza de oposición Pero no es de oposición Son cómplices y son corruptos Y te lo digo por la calle al medio Yo no quiero nada con cómplices y corruptos Nada No quiero que voten por nosotros Porque esas son las personas Que han corrompido la sociedad Que han hecho que nuestros niños Estén creciendo Sin educación, sin salud Y muchas veces sin su mamá Esos son los que han hecho Que en este país la gente ya no confió en la política Porque dicen La política es un asco La política no resuelve mis problemas Y lo dicen con toda razón Porque se sienten profundamente traicionados Mira A mí me dice una señora en Guayabal Hace unos meses Que estuve allá en Guarico Mira Era una sandía grandota Yo llegaba Y me estaba esperando Una señora esteista ¿Cómo le dices? Me pasa mal entrada Yo le dije ¿Qué le pasará? Y se me paró enfrente Y me dijo Mira María Corina Yo te voy a decir una cosa A mí no me traicionó el chavismo A mí me traicionó esta oposición Y yo le digo ¿Cómo es eso? El chavismo no me traicionó Porque nunca creí en ello Siempre supe que era gente mala Siempre supe Que el comunismo Y el socialismo Nos iba a arruinar A mí me traicionó Esta oposición Que me prometió Que no se iban a rendir Por la que yo arriesgué Mis muchachos Ni casa Ni salud Ni vida Y míralo como están Míralo como están Entendiéndose Que si en México Que si no sé dónde De espaldas hasta ahí Repartiéndose carguitos No, no, no Lo nuestro no son Ni carguitos Ni cuotas Para eso no cuenten con 20 Nosotros en 20 Queremos la libertad De verdad El cambio de verdad Y que tú elijas No que elijan Ni el régimen Ni la comunidad internacional Y muchísimo menos Las cúpulas del fulano C4 No, no, no ¿Qué significa exactamente Que la gente elija? ¿Qué implica eso? ¿Cuáles serían las condiciones Para que eso realmente Pueda ser Bajo estos términos Que está planteando? Esa es la clave Y fíjate Nosotros en noviembre Cuando pasó el desastre La debate Del 21 de noviembre Sabíamos lo que había pasado Del 80% de los venezolanos Hasta donde los mandaron Le dijeron No creemos en nada de eso Bueno El país necesita Una nueva conducción Gente en quien En creer Y llegamos a la conclusión Mira, vale Para poder salir del régimen Primero hay que salir De esa oposición Que se llaman oposición Porque para mí no son oposición Del eje 4 Y toda esa gente Hay que salir de ellos Hay que darle Hay que darle el poder Para que la gente Elija A quien quiere Y que haga Que es lo que quieren Que haga Quieren que se sigan Entendiendo de espaldas Del país O quieren que se planten Firme frente al régimen Con todo lo que ello implica Con todo lo que ello implica Y por eso Nosotros propusimos Que hubiese Una elección De un nuevo liderazgo Para conducir La fuerza democrática De verdad Por supuesto Esos tipos no quisieron No quisieron Pero nosotros les dimos Miren Que aquí tiene que haber Una contienda de verdad Para que la gente crea Para que la gente Quiera participar Mínimo Tiene que tener Cinco condiciones Uno Que no la organice El CNE No, no, no Aquí la tienen que organizar La sociedad civil Así como organizamos El plebiscito El 16 de julio Del 2017 Que EPS4 Y esa oposición No le paró Y ya sabemos Cómo lo traicionó O sea, primero Sin CNE Segundo Sin TSJ Porque tú sabes Cómo es la cosa Lo que al CNE se le pasa El TSJ lo repasa No señor Aquí no pueden interferir Tres Sin plan república ¿Cómo es eso Que tenemos que tener Los militares Dentro de los centros De votación Y que no señor La sociedad se organiza Y eso ya lo hicimos Una vez Recordemos este referéndum Que ahí no estaba metido El TSJ En cuarto lugar Voto manual Usted vota En su papel Usted mete su papel En una urna transparente Y usted lo cuenta Y después verifica En una base de datos Que los votos Que salieron En su mesa Son los que efectivamente Se están contando Y la quinta Muy importante Es que los venezolanos Que están afuera Que es casi una cuarta Parte del país Tienen derecho A votar Y elegir También Tienen derecho Porque están afuera En contra de su deseo De su voluntad Están afuera Para mantener A sus familias aquí Están afuera Para sobrevivir Están afuera Porque los persiguieron Pero sueñan Con regresar Soñamos Con reencontrarlo Entonces son Las cinco condiciones Ahora Este sector De la oposición Dice que ellos Van a hacer una primaria Bueno yo quiero verlo Yo quiero verlo Porque lo que han demostrado Hasta ahora Es que no quieren Que la gente decida Sino quieren decidir ellos Yo confío en el ciudadano Y yo creo Que ha llegado el momento Donde nosotros los ciudadanos Los pongamos a esos señores Contra la pared Y ya digamos Aquí decidimos nosotros Y queremos un nuevo liderazgo Para enfrentar este régimen Y una vez por todas Ahora En las elecciones presidenciales Que tendrán que ser Habrá CNE Habrá Plan República Y se utilizarán Las máquinas electorales Salvo que Existe algún acuerdo previo Para que eso no suceda ¿Cómo van a lograr Luego unas condiciones Como estas Para que la elección De quien vaya a dirigir El país finalmente Sea creíble Y confiable? Lo que ha dicho Es el punto Medular De todo Todo el planteamiento Y la lógica De nuestra propuesta Y de nuestro Planteamiento Inequívoco De que para salir Del régimen Primero hay que Salir del G4 Y esa oposición Corrupta Porque efectivamente Solo una dirección Y un liderazgo Firme Que aglutine Las fuerzas Democráticas Del país En el que la gente Confíe Puede ser capaz De enfrentar El sistema Y no Y no tolerar Que el mismo Imponga Un proceso electoral Como el del 2018 O el del Diciembre Del año pasado Para que esas condiciones Y esas reglas Cambien Para que la voluntad De los venezolanos La tengan que respetar Tiene que haber Un liderazgo Con fuerza Y fuerza Es fuerza Fuerza es gente Organizada Fuerza es Una estrategia Sólida Pero sobre todo Un liderazgo Con autoridad moral Que no puedan Chantajear Que no puedan quebrar Que no te mande a tu casa A calarte Que te robaron Un resultado Sino a defenderlo Hasta el final Esa es La clave Pero por eso Yo he planteado Primero lo primero Para poder llegar allí Con fuerza Primero Tenemos que derrotar A quienes Se han disfrazado De oposición Han actuado De manera Antiética Porque sabemos Porque sabemos Que ha habido Corrupción Porque sabemos Que ha habido Debilidad Porque sabemos Que ha habido Cobardía Porque sabemos Que no ha habido Acuerdos Bajo la mesa Que favorecen A esas cúpulas Y por eso Yo he insistido En este término De las cúpulas Porque yo sé Que en esos partidos Políticos Hay gente buena Y honorable Que no está de acuerdo Con esas prácticas Y por eso Desde 20 Les abrimos Los brazos A todos Los venezolanos De bien A todos A todos De todas Las ideas En el país Y fuera del país Pero que queremos De verdad Que esto se acabe Que esta tragedia Termine Que podamos Iniciar un proceso De reconstrucción De un país Donde la gente Pueda vivir Con dignidad Donde tú puedas Escoger tu vida Donde tu plata Valga Valga Porque no No podemos Olvidar Y no quiero Dejar de mencionar Que el saqueo Más grande Que tú le puedas Hacer a una sociedad Se llama Inflación Eso es un robo Escondido Disfrazado Y desde que Maduro Llegó al poder Aquí ha habido Una inflación Que es la más grande En la historia En la historia De la humanidad 174 millones Por ciento Tú te das cuenta Lo que esto es Eso es meterle La mano en el bolsillo A la gente Y robarlo Y se han robado Las pensiones Se han robado Los ahorros Se han robado Todo Se han robado Las esperanzas Y eso es lo que Tenemos que rescatar Hay que dejar El socialismo Atrás De una vez Por todas Y hay que darle Verdaderamente El poder A la gente Y eso solo Es posible En una sociedad Que de oportunidades Donde exista Meritocracia Donde tú surjas Por lo que tú eres Y no porque Tienes Alguien enchufado Ahí Que te pone Por encima De la gente Que realmente Te pasa a trabajar Y lo último Perdón Es la familia La familia Tenemos que Rescatar La importancia De la familia Unida Que este sistema Ha buscado Destruir María Corina Machado Nunca ha ocultado Sus aspiraciones Presidenciales Siempre Lo ha manifestado Públicamente Ya participó De hecho En las primarias De oposición En la ocasión anterior ¿Qué pasa Si no se cumplen Estas condiciones? ¿Cuál va a ser La opción De 20 Venezuela Y de María Corina Machado En un escenario Donde No todo No todo Lo que ha pedido Estas cinco condiciones Estén dadas Y que luego Bueno También en la elección Presidencial Pues se haga Bajo las condiciones Que conocemos Porque de razón Yo le he planteado Al país Que yo sí Quiero ser Presidente Y la primera Mujer presidente De nuestra historia En nuestra Venezuela Y lo quiero hacer Porque creo Que desde allí Yo puedo servir Desde allí Yo puedo ser útil Para transformar A Venezuela Nunca En mi vida Debo confesarte Me imaginé Que eso Sería una posibilidad Yo crecí Teniendo mucha Desconfianza Hacia la política Y hacia los políticos Lo mío es otra cosa Por eso tú decías Yo soy ingeniero Soy profesora Entendedora ¿Sabes? Soy mamá Por encima de todo Pero llegó un momento En que dije Yo no puedo seguir Criticando a los políticos Si no estoy dispuesta A echarle pichón Y a También A arriesgarme Y claro Cuando uno se arriesga Uno comete errores Y uno aprende de ellos Y hoy Mirando el futuro Te voy a decir Las condiciones Se construyen Y las construimos Si vamos Con fuerza Y con claridad Esas cinco condiciones Que yo he planteado Son No solamente legítimas Son absolutamente Razonables Y necesarias Y yo Yo le pido Cada uno De los venezolanos Que nos Está escuchando Que nos diga ¿Por qué Alguien que se hace Llamar opositor Le negaría el voto A los venezolanos Que están afuera? Que tiene un hijo Un hermano Un amigo afuera ¿Por qué No pueden ellos Expresar también Lo que quieren? ¿Por qué Tiene que Obligarnos A que sea El régimen El que cuente Y el que decida Quién va a ser El interlocutor Que va a enfrentar A Maduro En representación De la fuerza democrática? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Este ese voto? ¿Por qué tienen que ser Los miembros Del plan república? No Entonces Estos no son Planteamientos Irrazonables Irracionales No, no, no Son racionales Son justos Son necesarios Y yo creo que son Lo que la gente quiere Que haya oportunidad real Y que tu voto elija Y eso está En manos De los ciudadanos Eso es lo que yo quiero decir Entonces no es que Ay, si nos dan esto O nos dan esto otro No, no, no Depende de nosotros Vamos a Convertir esto En un movimiento Ciudadano Que no lo puedan parar Para que tú decidas Para que no lo pueda parar El régimen Y para que no Aquellos que se llaman oposición Que son instrumentos del régimen Entonces No es Vamos a ver Que nos dan No, no Se trata de lo que nosotros Vamos a imponer Como ciudadanos Y lo que podemos conquistar Para que de verdad El poder Este En ti Y yo me someto a eso A lo que los venezolanos Quieran Como ciudadanos Libres Y que no vamos a renunciar A tener el destino De nuestro país Y de nuestras vidas En nuestras manos Y eso es lo que yo Los invito Finalmente Y eso es lo que yo Y para eso yo quiero ser útil A nuestro país Y de eso se trata Veinte Y de años Así que muchísimas gracias Finalmente Cuál es la agenda De los próximos días Mientras siguen las discusiones Y si se cumplen o no Las condiciones Cuál es la agenda De los siguientes días De Veinte Venezuela Y de María Corina Machado Gente Y más gente La palabra La palabra sana La palabra de verdad Transforma Yo estoy dedicada a escuchar A eso me he dedicado Todos estos meses Que hemos vivido De entierro Y de alimentación Escuchar 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 gente En todo el país Vivir Con cada venezolano La tristeza El horror De ver un régimen Cada vez más cruel Y alguna gente Que se pliega Como te decía Por miedo Por plata Por cansancio Que se yo Pero hoy te digo Este es un país Que no se va a rendir Y que no está cansado Lo que está es Indignado De haber sido traicionado Y por eso Estamos buscando Esta vía Que nos permita Liberarnos De unos Que se han disfrazado De oposición Para poder liberarnos De otros Que son la médula De la corrupción De este régimen Que tanto Dando y tanta destrucción Ha traído Insisto Sobre todo En el plano ético En el plano espiritual Por eso han atacado La familia Por eso quieren Y no es verdad Que este país Está separado No señor Los venezolanos Estamos más unidos Y más claros Que nunca Y sabemos Lo que no queremos Y sabemos Lo que sí queremos Yo los invito A luchar Para lograrlo juntos Lo que no queremos Lo que no queremos